Oiga, nos vamos ahora con Carlos Trejo, que habla de la demanda que Andrea Legarreta va a interponer contra Alfredo Adame, ya cambiando de tema, pero él asegura que Andrea no va a hacer nada, que porque siempre dice que, ay, lo voy a demandar y lo voy a demandar, y que nada más no lo demanda, pues yo creo que Andrea ya muy convencida de que sí, pero bueno, a ver qué dice Carlos Trejo, que conoce a ambos. Lo que le está diciendo es que le está perjudicando, ¿qué opinas al respecto? ¿Le apoyarías? No sé. Pues mira, este, ese chisme fue hace tres años, no hizo absolutamente nada, ahora lo vuelve a retomar y pues la verdad me mantengo escéptico, no creo que haga nada, pero bueno, pues es una buena forma de llamar la atención a Amado. Pues yo lo creo, porque ya lo había dicho dos veces, y en las dos veces no hizo absolutamente nada, ¿no? ¿No le crees a Andrea, caballero, por qué crees que no lo va a hacer? Porque ya lo había dicho dos veces antes. ¿Crees que le tenga miedo? Pues es que, no, no, yo creo que ella tiene cosas más importantes que hacer, andarse fijando en un psicópata, ¿no? La verdad es, es un tipo que da lástima. ¿No tomas partido ni por Andrea, ni por... No, Andrea, la quiero mucho a Esterix, es gran amigo, y definitivamente es lo que yo le diría, Andrea, pa' qué te desgaste con un pinche loco, ¿no? No le veo ningún caso, ¿no? Carlos, ¿y tú te gustaría, a lo mejor, ese mismo consejo, ya darle carpetazo a eso, ya no darle más vuelo? Hace mucho tiempo le di carpetazo, y lo único que me inspira a este señor es lástima, es lo único. Hace poco lo comenté, lo dije de corazón, lo dije de veras, que yo estaría en la mejor disposición de pagarle al psiquiátrico, porque de veras qué lástima que un tipo termine siendo... Bueno, pues ahí está, él dice Carlos Trejo, que no cree que haya demanda por parte de la Legarreta, Alfredo... Yo creo que sí, ustedes me preguntan, yo ya veo a la Legarreta muy enojada, y sí hay que aceptarlo, o sea, una cosa es que la Legarreta ya últimamente anda muy payasa, pero sí hay que aceptarlo que Alfredo Arame sí usa... Una cosa es que Alfredo diga, a mí me vale gorro la vida de Andrea, y si se divorcia me vale gorro, o sea, eso está bien, porque pues no tiene por qué importar a Alfredo, si no se llevaron bien, si Andrea, según Alfredo, fue muy grosera con él cuando trabajaron en Hoy, pues sí, no tiene por qué importarle la vida, pero ya decirle que era una no sé qué, que era un cáncer, ya esas cosas, ya sí se está desmidiendo el señor Arame, que aceptarlo, y pues no se vale que le esté diciendo cosas tan importantes a la Legarreta. Entonces, sí creo que Andrea tendría todo el derecho de interponer una demanda, porque las palabras son muy fuertes, las palabras que usa Arame sí son muy fuertes, y bueno, ella tiene todo el derecho a defenderse como cualquier persona, ¿no? Ahí está, y un beso a Carlos Trejo y a Meri, que yo los amo, los quiero mucho a los dos, ya es que hoy están en su casa, y son unos tipazos, la verdad es que son bien buenas ondas, yo los quiero mucho, y yo les digo que ya se van a casar, pues les deseo lo mejor, que Dios me los bendiga mucho, a Carlitos Trejo y a Meri, que hay, son unos tipazos, la verdad es que Carlos Trejo lo vemos en el personaje acá, pero es bien buena onda, es bien chido el güey, y luego hace un chorro de obras, le gusta ir a llevar juguetitos a los niños, un tipazo.